Estamos muy agradecidas con el ministro que se acerque por acá, por nuestro barrio, al señor comisario, también es muy importante. El comisario Andrada, el comisario más famoso de Andrada, sí. Nos felicito y que también se acerque a nuestro barrio para que tenga... Nosotros estamos necesitando hace mucho tiempo, sí, como... Yo cargo culpa yo también por haber dejado que esto se decaiga, el salón, porque también nos pertenecía, es nuestro, es para nuestro visto. Y bueno, gracias que agarró la punta del hilo el señor Neira y volvió a retomar el curso para que vuelva a revivir este barrio. Eso es muy importante. Porque acá ya se estaba tornando un basural. No hay, acá no pasa, no hay municipios que vengan a mirar las calles, mis calles, que a continuación de Angeleli, ya directamente los árboles ya estaban en la mitad de la calle. El año pasado ocurrió un accidente, ahí se atropellaron a un sector y murió el señor, porque la cama del árbol ya está casi en la mitad de la calle. Acá no hay iluminación.